284 equipos multidisciplinarios son los elegidos para participar de Jacatón Nicaragua 2023. Son jóvenes talentosos que innovarán usando tecnología para presentar respuestas a los desafíos presentados en la categoría de principiante avanzado y startup, sobre todo en los ejes de educación, salud, emprendimiento, agro y turismo. En la categoría avanzado, siempre en nuestras mismas temáticas, tenemos en educación aplicación móvil para el aprendizaje del idioma inglés en el nivel A1. ¿Cómo podemos diseñar una aplicación móvil lúdica? Una aplicación móvil que venga a transformar la forma del aprender inglés A1. Los equipos que son parte de Jacatón pasarán por un proceso previo que les permitirá aprender de expertos de la industria tecnológica y desarrollar habilidades que demostrarán durante el evento principal a mediados de octubre. Porque es un proceso educativo donde se hacen equipos, se forman equipos, se crean competencias, habilidades, además se dan a conocer, es una plataforma para el lanzamiento de grupos de trabajo que puedan emprender después su startup y en las diferentes categorías que se presentaron el día de hoy, pueden mirar de que los retos que nosotros estamos lanzando para que ustedes resuelvan el día de hoy, es un motivo más para poder trabajar. En los equipos participan jóvenes expertos en disciplinas como programación, diseño gráfico, marketing y comunicación, los que tendrán la misión de crear aplicaciones o web innovadoras para resolver problemas de interés nacional. Héctor Calero, TV Noticias.